¡Libra! Bueno Libra, yo creo que tú esta semana ya te diste cuenta que estás sensual, que estás romántica, de buen humor y románticos también los caballeros porque luego me regañan y me dicen ¿Por qué siempre dices Libra como si fuera mujer? Pero pues ustedes me entienden, no me hagan caprichitos mis ángeles ni berrinches Libra es Libra, punto y final sea él o ella Pero bueno mis angelitos, ustedes me entienden La semana definitivamente se te va a pasar muy rápido Es una semana donde a pesar de que traes algunos problemitas Libra no está dispuesto a seguirle la corriente a nadie que traiga problemas con él Así es de que esta semana que no te extrañe que tengas más ganas de estar con tus amigos que en casa con la familia o con tu pareja Sin embargo hay que tratar de regalarle tiempo de calidad a la familia Por otro lado vas a andar por ahí robando suspiros Y por qué no algunos corazones Aunque tú esta semana no vas a estar muy dispuesto a meterte en compromisos de amor Pues tampoco no vas a estar nada negado Así es de que si eres casado mucho cuidado Y bueno hablando de los casados de Libra Bueno mis angelitos van a andar de muy buen humor definitivamente Aparte de que van a estar súper sensuales, muy románticos, muy agradables Digamos que no van a estar muy dispuestos a estar escuchando problemas Ni que me les estén diciendo que no se ha pagado un recibo Que si no hicieron tal cosa que tenían que hacer Es una semana donde Libra está dispuesto a dejar descansar su mente ¿Por qué? Porque lo necesitan Y esto puede hacer que Libra tenga algunos problemas Pues no muy fuertes con la pareja Pero sí problemitas que pueden llegar a generarles molestia Y que haya un ambiente un poquito tenso dentro del hogar Mi consejo vamos a tratar de contribuir Y si necesitamos espacio hay que pedirlo Pero no haciendo a un lado a la pareja Por aquello de no hagamos cosas buenas Que parezcan malas En una nuestra pareja puede creer que estamos queriendo más bien lejanía Porque traemos algún otro asuntito O bien porque andamos sonriéndole al amor por otro lado Y nosotros no queremos escenas de celos ¿verdad? Así es de que mejor hay que tener comunicación con la pareja Hay que decirle mira esta semana me encuentro muy cansado O muy cansada Necesito un poco de paz Necesito respirar Los problemas ahí están Estoy tratando de resolverlos Pero dame paz Muchos de los problemas se pueden dar esta semana Porque Libra va a querer pasar más tiempo trabajando Que dedicándole tiempo a la familia Date tus tiempos Trata de dialogar con tu pareja Para que no hagas cosas buenas Como te digo Que deben entender otras cositas Sobre todo porque generalmente Libra tiene parejas celosas Bueno quien les manda ser agradables Coquetos y hermosos Así funciona esto mis angelitos Que vamos a hacerle Pero ustedes no cantan mal tampoco en el tema de los celos Ustedes también son muy celosos El problema es que no les gusta que los celen Así es de que si no queremos tener problemas por el asunto de los celos Vamos a evitar que nuestra pareja se ponga celoso o celosa Pues no haciendo cosas que los hagan pensar Cosas que no son Si no puedes llegar temprano a casa Avisa Si tienes algo que hacer Avisa Y si lo que necesitas es escaparte un poquito de los problemas Pues también avisa en casa Para que no se malinterpreten tus acciones De otra manera prepárate para una muy larga semana Y tú dirás ¿Por qué no lo merezco? Bueno Libra las parejas son de dos No puedes esperar que tu pareja se encargue de todo lo del hogar Tú también tienes que contribuir Algunas personas contribuyen con trabajo Otras con dinero Y otras pues tratan de Pues hacer Ahora sí que segunda a la pareja Tratando de hacer las cosas entre los dos Para que estén pues equilibradas las cosas dentro del hogar Pero si tú tomas únicamente esta semana Porque tú necesitas descansar Y haces todo a un lado Pues ahí sí no te lo aconsejo mucho Pero pues ya será tu decisión En el caso de los solteros Pues fíjense que los solteros también van a andar Pues ocupados con temas de trabajo También se sienten un poquito saturados Ahorita también el encierro Que no se pueden ir a bailar Que no pueden irse a tomar la copita Con las amistades Pues eso también de alguna manera Me tiene un poquito tristo una libra Pero esto no te impide tomarte un cafecito Con alguna amistad Ya sabes hay muchísimos lugares Donde puedes tomarte un café O un refresco Que se yo Al aire libre O ya de plano Te vas Te sientas a una banca de jardín Respetando la distancia entre las dos personas Y te echas tu platicada Ahora sí que pues hay que buscarle la maña Libra Porque no te me puedes deprimir Sin embargo en cuestión de amores Pues digamos que no No estás muy dispuesto Mal no te va a ir Pero digamos que tú no estás en disposición De agarrar compromisos Porque ya tienes bastantes En el lado económico y familiar Aparte de que Libra Si bien es cierto que se puede sentir un poquito solo Ahorita los problemas económicos Y las necesidades que tienes que cubrir Creo yo que son un poquito más importantes para ti Pero eso no quita que te vean Eso no quita que te echen tus suspiros Al momento de que pasas Y esto tampoco quita que por ahí hagas tu listita De quien me está esperando En cuanto me desocupe de mis asuntos Entonces Libra esta semana Disfrutar del amor Porque no te va a faltar Si tú quieres Claro está Y bueno en el tema de la salud Vas a estar muy dinámico Esta es una semana En la que te vas a sentir bien En lo referente a la salud Pero el detalle de que puede ser Que andes un poquito ansioso Te puede llevar a comer más de la cuenta No, no eres solamente tú Prácticamente todos los signos Vamos a estar comiendo un poquito más Pero hay algunos a los que les va a afectar más Si tú eres uno de ellos Trata de ver la manera de que la ansiedad No la calmes con comida Porque tú eres muy vanidoso Libra Y el aumentar de peso a ti Pues no te va a caer nada bien Mucho menos ahora que vienen las fiestas Y quieres lucir espectacular Evita las bebidas alcohólicas Alcohólicas esta semana La comida muy grasosa Trata de evitar en la medida de lo posible Los carbohidratos Y si estás en un tratamiento médico En este momento Ya sea que tomes algo Para la presión O para alguna afección Que traigas de hace tiempo O que ya tengas crónica Hay que estar muy al pendiente De tus medicamentos No los dejes pasar No hagas confianza Acuérdate que más vale Prevenir que lamentar Y el que te sientas bien No quiere decir Que no tengas por ahí tus males Y hablando de males Si te sientes un poquito fatigado Por cuestiones de los males Que ya puedas tener Trata de descansar un poquito Por las tardes Si tú eres de los que sale Y vas a comer a tu casa Aunque sea 20 minutos El hecho de que estés descansado No solamente te va a tener De buen humor Te va a ayudar a pensar mejor En lo relacionado con el trabajo Te espero una muy buena semana Ciertamente va a ser algo cansada Te puedes llegar a sentir Un poquito fatigado Por tanto trabajo No solamente físicamente También mentalmente Por eso te decía En el tema de la salud Que si te puedes aventar Pues no sé Un sueñito En las tardes Después de comer No estaría nada de mal Para que te encuentres Fresco y listo Para seguir trabajando Definitivamente Esta es una semana De avance para ti Vas a avanzar Un poquito más De lo que tú mismo Tenías previsto Digamos que ya Ves venir Que es lo que te espera Durante noviembre Pero te pueden esperar Algunas sorpresas Agradables Esta semana Si se presentan oportunidades No olvides Que lo que no tomes tú Lo va a tomar El que esté detrás de ti Así es de que Esta semana Hay que dejar de lado Los temas sentimentales De que no es que Yo no puedo tomar Tal cosa Porque lo quería Fulano de tal Y entonces Después se va a enojar Conmigo Tú vas a trabajar A tu oficina O al lugar En el que labores En este momento Y cuando se presenta Una oportunidad Hay que tomarla libre Yo no digo que no No es correcto Pasar por encima De los demás Pero cuando las cosas Llegan a ti Es porque son para ti Punto y final Por otro lado Si no te sientes Apoyado Con algunos proyectos Dentro de tu lugar De trabajo Pide ayuda Y esta no te va a ser negada Las soluciones Vienen rápidamente Siempre y cuando Pidas ayuda Acuérdate que no siempre Podemos hacer Todo solos Y en ocasiones Aunque no queramos Molestar Pues no nos queda De otra Esta semana Si quieres avanzar Acuérdate que no va a ser Sin ayuda Así es de que Aprende a decir Oye disculpa Podrías echarme la manita O bien Por qué no Pedirle consejo A la gente Que sabe más que tú Dentro de tu lugar De trabajo Eso siempre ayuda A montones De cualquier manera Es una semana En la que Si tú pides ayuda Vas a tener Soluciones rápidas A cualquier problema Que se te presente Pero si decides Postergar En lo que Encuentras Una solución Lo más seguro Es que esas Pequeñas Cositas Que tienes por ahí Con inconvenientes Se te conviertan En problemas No me dejes nada Para la próxima semana Trata de resolver Esta semana Los pendientes Que tengas Para esta semana Y bueno Yo sé que a ti No te gusta pedir favores Pero a veces No queda de otra Fuera de esto Te recuerdo Que la energía De la semana Va mucho Con los chismosos Aléjate De la gente Que quiera hacerte Hablar De tus compañeros O de tus jefes Y ahorrate problemas Hay gente Que únicamente Va a trabajar En busca De problemas Con otras personas No te vuelvas Parte de esto Si escuchas tú Que están hablando Mal de alguien Mira como siempre Les digo yo aquí ¿Sabes qué? Discúlpame Tengo algo que hacer O no La verdad Yo no sé nada de eso Aunque de repente Sientas la curiosidad De preguntar Oye ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mejor guarda tu curiosidad Y no permitas Que te vayan a meter En problemas Por supuesto Si hay algún malentendido Más vale que lo resuelvas En el momento Pero nunca enojado Acuérdate Siempre con la sonrisa En la boca Tratamos de resolver Los problemas De la mejor manera Mira en el trabajo El que se enoja Pierde Toma eso en cuenta Y bueno Ya por último En casa Con la familia Con los amigos Esta es una semana En la que puedes tener Algunos desencuentros Con la familia Y con tus amigos Ya sea porque No opinen Igual que tú De algunas situaciones O porque traten De convencerte De algo Que tú no quieres creer O de algunas cosas Que tú ya tienes Comprobadas Y traten De decirte Que no funcionan Como tú dices Libra No me pierdas El tiempo Si la gente Esta semana Te dice Que el cielo Es verde Tú diles Que sí Que tú pensabas Que era el pasto Pero no te me metas A querer defender Cosas Con personas Que de antemano Sabes Que no solamente No van a entender Te van a estar Tratando de convencer A ti De que tú pienses Igual que ellos Media vuelta Y un sabes Que tienes razón Va a ser suficiente Esta semana No es una buena semana Para tener problemas Porque Pues Libra Más bien Lo que va a querer Es retirarse De la gente negativa Y créeme Que estás en lo correcto Yo creo que ya problemas Hemos tenido demasiados Durante todo el año Y si Este último Bimestre del año Tú quieres pasarlo Tranquila O tranquilo Yo te apoyo Totalmente Porque estoy En la misma frecuencia Lo dicho Tú quieres ver feliz A todo el mundo Pero esta no es Tu semana Para esas cosas Si tú empiezas A ver Demasiada Atención Ya sabes Sacas tu tarjeta De la diplomacia Perfecta Y con su permiso Señores Yo me retiro Ahora Les deseo Suerte No te me quedes A problemas Porque Tú la verdad Eres una persona Que esta semana Necesitas paz Tu carácter Tu carácter Si lo llevas Tú por buen camino Con personas agradables Vas a estar De muy buen humor Vas a estar Muy positivo Y pues Para que no Buscamos problemas Ya lo sabes Nada de discutir No es una semana Buena para confrontar Pero si es muy buena Para que trates De distraerte Cumpliendo con tus Responsabilidades Claro está Y aunque ya sé Que me dicen Que ya los tengo Hartos Que tal cosa No existe Y que yo me empeño Mis angelitos Por sí o por no No me salgan De casa Sin su Pubrebocas Cuídense ustedes Para que puedan Proteger a su familia Tengan precauciones Si quieren irse A tomar un café O algo Acuérdense de guardar Su distancia Con las personas Y de salir a lugares Que de preferencia Sean al aire libre Si me pueden evitar Los sitios cerrados Como los No sé El tren El transporte Público Etcétera Etcétera Mejor mis angelitos Digo Para que jugamos Con la suerte Trata de llevarte bien Con la familia Esta semana Dedícales tiempo De calidad Deja el trabajo En el trabajo Y cuando llegues Por favor A tu casa Trata de compartir Tiempo Viendo la televisión Cenando O simplemente Platicando un ratito Pero no teme a irles Acuérdate Sobre todo Si eres casado De lo que te dije Al inicio del video No hagamos cosas buenas Que parezcan malas Pues hasta aquí Me quedo contigo Libra Bendiciones Paz y luz En tu camino Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que te hayas quedado Conmigo Hasta el final De este video Y bueno Nos vemos pronto Con otro tema Interesante Ya lo sabes Haz que la abuela Se sienta Muy orgullosa De ti Esta semana Portándote bien Bendiciones Cuídate muchísimo Ya lo sabes Te quiere tu abuela Virtual Gracias por tu tiempo